Estar en la prisión que se te muera tu mamá, no puedas ir a verla, a velarla, a enterrarla. No te pudiste despedir de ella nunca por los errores que tú cometiste en la vida, que terminaste preso. Es algo que me marcó mi vida y me sentí identificado. Yo he hecho muchas cosas en la vida, he estado en situaciones que gracias a Dios no terminé preso toda mi vida. Maduré como ser humano, aprendí de presos como él, de personas como él, a querer ser mejor ser humano. Y es algo que me nació del corazón hacerlo, me identifiqué mucho. Y no tan solo él se va a identificar con esa canción, muchos seres humanos se van a identificar con la canción. Porque no tiene que ver con tan solo estar preso para poderse identificar con esa canción. Muchas personas en esta vida han perdido a sus seres queridos, han perdido a sus madres, hermanos, primos, amigos, amistades, tíos, familiares. Y es algo que yo siento que se va a identificar el mundo entero. Y es un tipo de canción que no he escuchado que lo han hecho hace mucho tiempo en el hénero. Y sentí que había que hacerlo. Y yo me sentí en 35, ya la deja de la caba, yo me dame. Y mi mamá me quemadita toda esa chica me cierra y come la cita